Ayer un video que dio la vuelta al mundo, y es que es una empleada de Walmart que renuncia. Pero para renunciar, ya ven que hay una bocina que se escucha en toda la tienda. Pues la tomó, y ahí en la bocina en la que se escucha toda la tienda, esta mujer que se llama Shanna, decidió publicar su renuncia, y que les tira durísimo, esta empresa despide a los compañeros negros sin razón, tratan a sus trabajadores como un amigo, Jimmy de la sección deportiva, Joseph el cajero, y Larry de jardinería, todos ustedes son unos pervertidos, y espero que no le hablen a sus hijas como me hablan a mí, que se jodan todos los gerentes de esta compañía y este puesto, y ahí les dejo su trabajo. Claro, le agradeció a una amiga que le había dado el trabajo, le dijo muchas gracias por dármelo cuando más lo necesitaba, pero estos son unos infames, con algunas palabritas coloridas, picantes, pero en el micrófono de la tienda, donde todos los clientes de repente detuvieron su andar, y se quedaron escuchándola, ya cuando llegaron a intentar callarla, ya había terminado con que, a la, por allá, este trabajo. Ay, Dios. Bueno, pues estuvo interesante su renuncia. Yo creo que se lo merecieron. Es catártico, ¿no, Dora? Sí, aquí explicaría yo tu pregunta, ¿qué ganó? Nada. ¿Te liberó? Pero le dio salida a toda su ira, su enojo, denunció, llamó la atención por unos minutos, y no ganó nada porque nadie dejó de comprar. Quedó el antecedente. Lo importante es que las personas que le escucharon multipliquen el mensaje. Sí ganó. Nada más. Te voy a decir que ganó. Hizo la denuncia que, aunque no sea jurídica, ni de ninguna otra manera, va a ser que uno de los encargados de revisar esa tienda vaya y o corra o corrija a los empleados. Sin duda. Doble contra sencillo que eso va a ocurrir, que Jimmy de Jardinería y que Joseph de Deportes y que no sé qué, es probable que tengan que modificar su conducta. Creo que sí ganó, porque aquí se enuncia, no excedió, pero sí representó bien los puntos que quería demostrar. Creo que eso es lo que ganó. Sí, de acuerdo. Por eso yo dije, vamos a aplicar. ¿Qué ganó? Nada. Pero sí ganó. Por un lado le dio salida a su ira, a su enojo. Pero lo que tú mencionas, pues viene a redondear su ganancia. Sí, totalmente de acuerdo. Ayer vi otro video que también me hizo enternecer. Si lo ven, quédense. Si no lo han visto, búsquenlo. Una mujer ya grande, enferma de Alzheimer. Alzheimer es esa enfermedad que le hace a las personas que se les olvide. ¿Hasta quién son? Llega un momento en que no se reconocen, ni ellos mismos, frente al espejo, ni a nadie que los rodea. Bueno, esta mujer que se llama Marta, se llamaba, porque ya murió, Marta González. Había sido primera bailarina del ballet de Nueva York en la década de los 60 y 70. Luego estuvo atrapada en el Alzheimer. Pero un día, alguien le llevó unos audífonos. Se los pusieron y le pusieron la música del lago de los cisnes. Ah, claro. Es increíble el video. Porque ella, una persona mayor, adulta, ya grande, vieja, está sentada en su silla, encorvada, con todos los detalles que tiene una mujer anciana, perdida en su visión. Y en el momento en que empieza a sonar la música del lago de los cisnes, esa del cisne, que le hablábamos que es una tragedia, empieza ella a mover los brazos. Pero en el video, además, hacen una superposición. Y son exactamente los mismos movimientos que ella hacía cuando bailaba ese ballet. Pero con mucha elegancia. Con mucha elegancia. No es una caricatura. Los hace. Exacto. ¿Tú lo viste, Mario? Sí. Sí, lo vi. A mí me encantó, me emocionó mucho. Me enterneció, me hizo quedarme sin aliento por un momento. Porque, como dice Mario, perfectos los movimientos precisos, como se hacían durante su presentación en el ballet. El video es publicado por la Organización Música para Despertar. Es un tributo póstumo a esta mujer, quien falleció hace muy poco. Pero ha dejado en el video de la Fundación una obra de arte, porque es un trozo infinito de la memoria. Como el Alzheimer. No se lo pudo quitar. ¿Cómo le quedó eso? Muy dentro. Yo no creo que ya de la memoria, Mario. Yo creo que eso le quedó dentro del corazón. ¿En dónde está? Sí, hay algo del recuerdo que está almacenado en lugares que no dañe el Alzheimer. Una individualidad muy profunda que no está en esos sitios. Búsquenlo. Búsquenlo. Por ahí está. Confirma el IMSS, desabasto de vacuna contra tuberculosis. No hay y no va a haber hasta marzo. Otra más. La PGR le perdonó a Tarek Abdala. Quizá usted no se acuerde quién es, pues era el tesorero de Duarte. Le perdonaron todos los delitos que le perseguían, porque él, como otros que han aparecido ahora en escena, se prestó para delatar a Duarte. Fue el que chivó. El que dijo los secretos. Pero curiosamente, le fue concedido el perdón sin pedirle la devolución de un solo peso de lo robado. Ahora, a dos años de distancia, el dinero desviado no aparece, ni el perdonado tampoco, solo que hay 55 mil millones perdidos. Y este hombre, ya con el perdón y el dinero, les dijo, ahí nos vemos otro día. Melania, sí, vamos a ver si funciona la autoridad, si llega la larga mano de la autoridad hasta esos. Están, este es un chisme, un chisme, tómenlo como tal. Pero dicen que Melania está esperando que termine la presidencia para decirle a Donald Trump, quiero el divorcio. Pero al parecer es un rumor que tiene muchos antecedentes, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues este es un ex existente de la primera dama en Estados Unidos que dice, Melania, ¿por dónde está? Harta de vivir con ese hombre. Si yo no había visto el verdadero significado de poner una carota, que ver a Melania junto a Trump en actos oficiales. Con una carota que le llegaba a la esterlón. Las dos, tres desaires que le hizo Peña Nieto a Angélica Rivera son Mary Poppins junto a las que le hacía Trump a Melania. Por eso insisto que yo sí creo que hubo una historia de amor entre Peña Nieto y Angélica Rivera. Dicen que ella está esperando a que termine su mandato, porque hacerlo antes sería una humillación para él. Y mientras él está en el cargo, encontraría la manera de castigarla. De castigarla. De cañarla. Él es muy vengativo, cuidado. Pues por lo pronto yo creo que se va a ir muy refaccionada. Sí, porque allá sí no son cuentos. Eso de las pensiones y la reivindicación monetaria y todo eso. Se declaró que además Melania estaría negociando un jugoso acuerdo para que su hijo pueda obtener una sustancial parte de la herencia de Donald Trump. Pues sí, como ustedes dicen, como Enrique y la gaviota, que yo pienso que sí lo quería. Todavía lo creo. Yo también. Y todavía creo que fuimos injustos con ella. Con ella, ¿eh? Con ella. Sí. No con él. Eso dije. Eso acabo de decir, injustos con ella, porque a ella la insultaron, la denostaron. Hasta en los aeropuertos tuvo un momento que encerrarse en su casa. Y él tan tranquilo, ya disfrutando de otra nueva mujer, que su única cualidad es su belleza. Oye, pero últimamente seguramente está en confinamiento porque no hemos sabido de fiestas, presentaciones, viajes, nada. Nada. Pati Espíndola, qué grosero y envidioso es Manelic. Sí. ¿Qué le cuesta decir cómo encontrar el video de la bailarina? Claro, como lo preguntó Adelita. Ay. Le voy a decir exactamente la IP y le voy a decir en qué plataforma. Por favor, es que esa pregunta está fuera de lugar. Se mete internet a cualquier buscador. Teclea. Y ya. Por favor. Tantito esfuerzo. La bailarina anciana. Sí. Ahí está. Ahí está. Es malo de Malolandia, Manelic. Oye, es que tampoco hay interés y la pregunta. Adela quiere que le prenda la computadora y que le conecte internet y que le diga. Eso es ya de plano. Mi mamá diría peladito y en la boca. Ándale. Sí, así. Pues mucha gente lo necesita así, aunque ustedes no lo crean. Ahora es la voz de todas las personas, Adela. Pues no. Dora. Yo creo que en muchos de los planteamientos que aquí hacemos, dejamos abierto para que las personas piensen, reflexionen, se vayan al archivo. Cuando empieza, este compositor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, judicen el ingenio, pongan a trabajar la memoria. Estamos en contra del Alzheimer, estamos hablando de una mujer que solo por la música como estímulo y memoria auditiva pudo en un momento recuperar o capturar nuevamente esa actividad tan deseada, tan disfrutada. Bueno, eso es lo que se intenta también acá. Ahí les va un tip. Tienen interés, búsquenlo. Hay que ingeniarse para solucionar problemas. Yo no sabía manejar esto, este medio. No sabía. Ni me importaba, es más, ni me interesaba. Pero a partir de que descubro todas las bondades y todas las funciones que tiene, por iniciativa algunas y dirigida otras, bueno, pues estoy conectada, estoy comunicada. Pongan a trabajar su memoria, su ingenio, su agudeza. Tienen interés, búsquenlo. Esa es la motivación personal. No la tienen, déjenlo pasar y escúchennos. Ya con eso. Pues sí. Sí. Mario. Sale video bailarín. No les digas, no les digas. Mario, Mario, Mario. No digas, no digas, que lo busquen, que haya interés, que haya necesidad, que haya ganas, que haya... Pero solo con poner B y ya sale. Qué malo son ustedes dos. No, Mario, no. Sí. Yo. Sí, ustedes piensan que en verdad todas las personas están tan actualizadas y tienen al alcance eso. No se necesita. Fíjense que no se necesita. Héctor Gerardo. Simple y sencillamente en la computadora, con poner en el buscador es más con faltas de ortografía, le corrige a uno el internet las faltas de ortografía y le aparece lo que busca uno. A ver, Mario, ya pónsela fácil, Adela, porque me regañan por su culpa, por su falta de interés, por su falta de pasión y por su peladito y en la boca, Mario, por favor. Por favor, Mario, tú sí. No, hablamos los dos al mismo tiempo, no nos entendemos, Adela. Por eso les pedimos uno por uno. A ver, ahora sí, Adela, ¿qué? Ya no. No. Yo alcancé a escribir video bailar y ahí salió ya. Ahí está. O sea, ni siquiera acabó. Es que no hay pasión. Y van a subastar la pistola de James Bond, usada por Sean Connery, la pues icónica Walter Pepe, utilizada por Sean Connery en la primera película de James Bond, se subastará el próximo mes en Los Ángeles. Así es de que si usted tiene 200 mil dólares, por ahí dicen que eso es lo que va a costar. ¿Son como cuatro millones de pesos? Dos puertos cuatro, sí. Ah, pues es que es una pistola que se volvió símbolo del actor, del personaje, de todo. Y dicen, dicen que hasta se aumentó el número de ventas de esa pistola, porque mucha gente la tenía, con tal de tener un pedacito de algo que se pareciera a lo que usaba James Bond. A ver, sácame de una duda. ¿Y la pistola es de adeveras? Es una que si le pones balas de adeveras, mata de adeveras. Sí. Creo que es más barato eso que una falsa. Sí. Pues no sé, de por sí dicen que los estadounidenses este mes compraron más armas que nunca. Ha sido el mejor mes para la venta de armas en Estados Unidos. Fíjate que también al principio se habló mucho de eso. Yo me imagino que los gringos sí pensaron como en el apocalipsis zombie, como lo ven en sus películas, de armarse para evitar tumultos y saqueos y todo ese tipo de cosas. Muy de la paranoia norteamericana de sus grandes enemigos, ¿no? Así reaccionan. ¿Les duele la cabeza? Compran un arma. ¿Les da miedo el vecino? Compran otra arma. Sí, son muy dados a eso. ¿Quién sabe? Ariadna Herrera Jiménez de Apodaca, Nuevo León, 35 años. Manelic, escucha a Adelita. Es injusto que niegues el conocimiento y ayuda para que ella pueda crecer como persona. Realmente los amo y me encanta platicar con ustedes. Los escucho desde los ocho años. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ayúdame. Educando a Adelitas. Mensaje de internet. Obvio, busquen en la plataforma lo de su preferencia. Todos lo quieren, peladito y en la boca. Por eso estamos como estamos. ¡Bú! Pues sí. Miren. Tampoco. Están diciendo las autoridades que el sobrepeso y la obesidad están en 75% de los adultos en este país. 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Y lo peor es que la obesidad genera que las personas tengan menos memoria, según un estudio que está haciendo con las personas que tienen estos problemas. A cuidarnos, porque es un problema ahora grave. Le dicen a uno que ese es el principal. La principal, más bien, amenaza con esta pandemia que estamos viviendo, la obesidad. Y ahora la pérdida de memoria. Bueno, a cuidarnos con alimentación sana. ¡Gracias! ¡Gracias!